Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo episodio de la Superliga Mundial Y vamos a continuar, estamos en octubre estamos en una temporada increíble Estamos haciendo una temporada perfecta hasta el momento Y antes de comenzar un tema, un tema que creo haber hablado de el ya en algún cosa Y tampocoelsh en otro vídeo, pero bueno, parece ser que aún hay dudas así que voy a hablar de el Ya sabéis que yo al principio de, antes de empezar Siquiera series de FIFA, PS y todo Dije que me gustaría no tener A ningún jugador en base de un equipo, de hecho Dije que no iba a tener a ningún jugador en base de un equipo ¿Qué pasa? Que estoy viendo ahí a Alexis Sánchez Que lo tengo en la misma carrera de Milán y lo tengo aquí A ver, dije que con Alexis Íbamos a hacer una excepción, ¿no? Porque, a ver, aprovechar Poder aprovechar a Alexis gratis Eh... Es algo que beneficia muchísimo A ambas series, ¿no? ¿Qué pasa? Que con el Milán seguramente No vamos a tener una tercera temporada Entonces, a ver Que estén una temporada Al mismo tiempo en dos series, Alexis Pues, a ver Lo vamos a pasar, ¿vale? Porque esto es una serie Especial, ¿no? Esto no es un Modo carrera normal, esto no es Coger a un equipo y jugar y ya está Esto es una Superliga Mundial, es una serie que lleva Mucho trabajo Y yo creo que es una serie especial ¿No? Y yo creo que con esta Con esta serie vamos a hacer la excepción, ¿vale? Y Alexis va a estar ahí las dos Eh... En los dos modos guerreras y ya está Con el Milán, como he dicho Si hay una tercera temporada Venderé a Alexis Pero como el Milán seguramente va a acabar en la segunda Pues... Ya está Se acaba el problema, ¿no? Acaba el Milán Que no le queda mucho al Milán Le quedarán dos semanas, tres A la serie, supongo Y... Después, pues bueno Pues lo que digo, ¿no? Acabará la serie Y ya solo tendremos a Alexis aquí De todas formas, también cabe la posibilidad De que vendamos a Alexis aquí O lo cambiemos por otro jugador Porque Alexis aquí Como delantero centro no está rindiendo Y Julian Brandt es un jugador En el que tengo puestas muchísimas esperanzas Entonces... Puede que Alexis salga aquí Puede que... Puede que en el mercado de invierno Vea yo que Alexis no marca goles Y no hace nada Y... Oye, nunca se sabe, ¿no? Tema, yo creo, aclarado Y... Y nada Vamos a empezar con el episodio ya Tenemos Copa hoy Tenemos la Checa Trade Trophy A ver si... A ver si consigo decir dos palabras bien seguidas Tenemos la Checa Trade Trophy Y tenemos la Carabao Cup Hoy Junto con la Liga Evidentemente que no Que la Liga no para Partido contra el Benfica Y después el Villarreal Y después el Villarreal Cuidado el Villarreal Jugamos en casa después contra Villarreal Mira, sinceramente Voy a tirar la Copa Bueno, no la voy a tirar Voy a ir con suplentes Y los suplentes Son capaces de ganar al Benfica Perfecto Si no, pues nada Me da igual Estamos en Ronda 2 Estamos al principio de la Copa Me da igual caer aquí Sinceramente Me da igual caer aquí, tío Me da igual caer aquí Porque... Es que... Si no es ahora contra el Benfica Nos vamos a tener que enfrentar Contra equipos muy top Contra un PSG Un Bayern Un Madrid Un Barça Un Manchester United Un Manchester City Nos vamos a tener que enfrentar Con un equipo de ese nivel Si queremos ganar la Copa En algún momento, ¿no? De hecho, creo que no Es que la Checa Trade Trophy No sé... No sé hasta qué división Participan los equipos Los de primera no participan Y los de segunda no lo sé Estamos ganando con gol de Musa Oye, pues hemos ganado Con dos huevos Con los suplentes Con gol de Musa Y con el Siondo Pamecano Eso ya me hace menos gracia Fíjate todo Pero hemos ganado la Benfica Oye, pues mira No hemos tirado la Copa Bueno, yo sí la he tirado Pero... Los suplentes han ganado Oye, pues... Perfecto, ¿no? Lesión de Pamecano Que ha salido Desde el banquillo Y se ha lesionado Cuatro semanas A ver, la baja no es importante Porque es el quinto central Pero, a ver... Mejor tener a todos disponibles ¿No? Es la realidad ¿Qué tenemos? La verdad es que tenemos Un informe bastante flojo Bastante... Bastante flojo Bastante flojo Lo mandé a Chile Para tener a Alexis bien arropado Y no ha salido bien Eso de mandarlo a Chile Bueno, a ver este de Inglaterra Me trae algo Mira, este tiene un potencial muy bueno El máximo, de hecho Este también 91 de potencial Y el resto... Fuera Han venido flojitos, ¿eh? Han venido flojitos los informes Vamos a ver el último Que es de Españoles Y el de Españoles, tío Siempre viene cargado El de Españoles siempre viene cargado Tío, yo no sé cómo lo hacen Tío Viene pero cargadísimo, ¿sabes? Vale, pues este de 88 Lo vamos a fichar también Porque ahora mismo tenemos espacio Suficiente, creo, ¿no? Sí, ahora veis que vamos bien despacio Pues ya está, me callo Y seguimos Partido ahora contra Villarreal Comienza ya la liga Y... Y... No sé, no sé Es peligrosa la liga La liga es peligrosa Jugamos contra Villarreal en casa Es un partido que yo creo Que tenemos que ganar, tío Un partido que estamos Obligados a ganar, ¿no? El Villarreal es un rival directo Y nos viene muy bien Nos vendría muy bien La victoria Voy a poner a entrenar a Mitchell Porque Mitchell Jordan Mitchell Tiene toda la pinta De que va a ser Nuestro tercer portero En algún momento Así que vamos a ir Vamos a ir calentándolo ya Por si hay una lesión Por si hay algo, ¿vale? Clusterman sube a 79 Y me acabo de dar cuenta De que Grey Tiene ya unos atributos En este entrenamiento Increíble Se lo tengo que cambiar, tío Bueno, partido contra Villarreal Estamos líderes de la liga Ya lo sabéis Tres puntos por encima Del Hoffenheim Ahora mismo Ocho por encima del Villarreal Y recordad El Villarreal Ganó la temporada pasada Cuarta división Con más de 100 puntos, ¿eh? Por encima mía Ganó el Villarreal la liga Yo quedé segundo Y... Villarreal estuvo muy fuerte Parón internacional Toma ya Bueno Parón internacional Significa Aventura Ir a la aventura Eh... Va a jugar de Marcos Que es un jugador Que está fuera del equipo Realmente Bertrand también Y Borra también En fin Es lo que hay Juegan esos tres Juega Maguire Juega Martey Endidi Y... Y ya está Alexis no va con la selección ¿Por qué Alexis no va con la selección? No, o sea Alexis no va con la selección A ver, mejor para mí, ¿eh? Mejor para mí que no vaya Que se quede de aquí Y que marque goles Si es posible Pierdo yo jugadores También pierde Villarreal jugadores Evidentemente Y... Y... Jugamos en casa Vamos a ganar, tío De Marcos De Marcos El jugador que está fuera del equipo Marca ahí Brand marca el segundo Joder Brand no puedo quitarlo Brand no puedo... Eh... Cuidado Marca Sansone Brand no puedo quitarlo del extremo izquierdo ¿Eh? Brand es fijo en el extremo izquierdo Márez es fijo en el extremo derecho Y... Y... Ya veremos qué ocurre con Alexis Pues bueno 3-1 Victoria con doblete de De Marcos Está fuera del equipo De Marcos, tío Está fuera del equipo Pero sigue dando puntos Sigue dando puntos De Marcos Mientras no se vaya Y mientras haya parones Que... Que nos molesten Ya hemos visto que sí Que molestan bastante, ¿eh? Perdemos a medio equipo Perdemos a medio equipo, tío Los parones, ¿eh? Tenemos que jugar... Tenemos que buscar jugadores, tío Que no sean internacionales Tenemos que buscar jugadores En el próximo mercado de invierno Que no sean internacionales, tío Porque esto... Es bastante problemático En fin Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir... A lo nuestro Que es ganar Acabamos de cargar Nos al Villarreal, tío 3-1, tío Le hemos metido un 3-1 Al Villarreal Con muchas bajas Con muchas bajas Yo con muchas bajas Al Villarreal también Pero oye Que estamos primeros Con 11 jornadas ya, ¿eh? 11 jornadas ya Y somos líderes Y Borra ha vendido Vale, otro jugador ya Que está fuera Sí o sí Vale En el mercado de invierno Vamos a hacer algún fichaje Sí o sí Porque hay jugadores Que van a salir Y Borra va a dejar 17 millones Para fichar Y Borra deja 17 millones para fichar Y no es el único, ¿eh? Porque deja 17 y Borra Deja Bueno Es Michael Lo hemos vendido por 26,5 Dejará un poco más de 20 Y de Marcos 23,400 Unos 20 también Eh... Nos plantamos con unos 60 millones, ¿eh? En el mercado de invierno 60 millones más 10 que tenemos Son unos 70 millones Oye No está nada mal Y vamos a poder hacer Cosas interesantes En el mercado de invierno Y quién sabe Si fichar un delantero Lo digo en serio, ¿eh? Quién sabe si fichar un delantero Porque Alexis no está marcando Es una realidad Que Alexis no está marcando Alexis, ¿dónde estás? Aquí 4 goles ha metido Alexis 3 en Liga 1 en Copa Un par de asistencias por ahí Pero Alexis Pues... A ver 3 goles en 9 partidos de Liga Un gol en cada... Un gol en uno de cada 3 partidos Pues... Un poco flojo, ¿no? La estadística En fin Partido contra Atlético Nacional Ya veremos qué hacemos con Alexis Queda todavía tiempo Hasta que llegue el mercado de invierno Así que toca esperar Y toca seguir con el de delantero centro Y confiando En que en algún momento Va a empezar a mostrar Su verdadero nivel Y... Y va a ser la referencia En ataque del equipo Ahora mismo no lo está haciendo La referencia está Ahora mismo En los extremos Y los extremos Son Márez y Brand Partido contra Atlético Nacional Partido que puede ser peligroso Porque... Porque juegan ellos en casa No por otra cosa, ¿eh? Eso que quede clarísimo Somos superiores Y deberíamos ganar Pero esto es el FIFA Y por algún extraño motivo Por algún... No hay igual, tío Gana Atlético Nacional 1-0 Y nos jode la racha Y nos jode la racha Atlético Nacional 1-0 Con gol de... De... De Rescaldani O algo así se llamaba Y nos quedamos a dos del Hoffenheim Seguimos primeros Pero... Es una derrota que no... No venía a cuento No venía a cuento, tío Veníamos en una racha buenísima Hace nada hemos ganado a Benfica afuera La copa Y perdemos ahora Contra Atlético Nacional Es lo que hay, tío Es lo que hay con este juego Seguimos a lo nuestro Partido contra Estudiantes de la Plata Jugamos en casa Y este partido Si que van a jugar los suplentes, ¿eh? Lesionado Dime que es un jugador suplente O Reserva O algo Leno dos semanas Vale, bien Correcto Bien, perfecto Leno Se lesiona dos semanas Tenemos a Kepa Tenemos a Kepa No queda otra De todas formas Ahora jugaban los suplentes Ahora iban a jugar los suplentes Porque los titulares Tienen que estar Para este partido de Marsella Vamos allá Estudiantes de la Plata Vamos con los suplentes Y vamos a ganar, tío Hemos ganado antes Con los suplentes Al Benfica, tío Y ahora en casa, tío Yo creo que somos capaces De ganar este partido, ¿eh? Yo creo que podemos ganar Este partido ahí Con Igeanacho Con Grey Con Musa Y con todos Con todos los que tenemos ahí Vamos, tío Vamos a por la victoria Vamos a por tres puntos más Que nos mantengan arriba Musa marca el primero Estamos a 1-0 Venga, va Musa ha marcado antes, eh Musa ha marcado antes Marca ahora ¿Y qué ha sido eso, tío? Gol de Grey Penalti fallado En el mismo minuto En el que ha marcado gol Y roja de Endiri A los dos minutos Wow Wow Grugic Marca el tercero Con uno menos Estamos ahí Y marcamos otro gol Pues perfecto, tío Pues perfecto 3-0 Y el Villarreal Que gana 0-1 Al Benfica, eh Cuidado, enfrentamiento muy duro ese Benfica-Villarreal Dos equipos que han ascendido Junto con nosotros De la cuarta división Bueno, eh Siguen ahí matándose entre ellos Eso es bueno para mí Es bueno para mí Pero el Hoffenheim y el Salke Siguen ahí cerca, eh Hoffenheim y el Salke Siguen cerca A dos puntitos cada uno Y en Marsella A 8 Que es nuestro próximo rival El Marsella Partido clave Partido contra rival directo Directísimo Está cuarto el Marsella Y partido que Si perdemos Podemos perder El liderato también Tenemos ya rival De la Checa Trade Trophy Que es el Marsella Nos ha tocado en casa Mira, pues algo que nos llevamos Y ese partido contra Marsella Que ya veremos Ya veremos lo peligroso Que puede ser En la cara de Valcap Nos ha tocado Contra Gremio fuera La copa va a ser Para los suplentes, eh Bueno, bueno, bueno Aquí podemos hacer Una excepción Porque yo creo que Contra Guadalajara En casa podemos ganar, eh Con los suplentes Ahí contra Gremio Seguramente haremos Una excepción Pero la copa va a ser Casi siempre Para los suplentes Quiero centrarme en la liga Quiero centrarme En conseguir el ascenso Directo Y para ello Tengo que acabar Primero o segundo Mejor si lo hago primero Y gano la liga, ¿no? Marsella Leicester Cuarto contra primero Y Roja Desacó los cinco minutos Un aplauso Por favor Un aplauso para Sacó ¿Qué ha hecho Sacó? Para que le saquen Tarjeta roja A los cinco minutos No lo sé Pero este partido No lo ganamos Ni de coña Ni de coña Vamos a aguantar 85 minutos Con uno menos Bueno Parece que sí Lo vamos a aguantar Oye, pues lo hemos aguantado Tío, pues yo pensaba Que íbamos a perder Porque una roja directa En el minuto cinco Pero no Hemos aguantado El 0-0 Empate Empate A ver Antes de empezar el partido No firmo el empate Pero Pasado el minuto cinco Evidentemente sí que firmo el empate Después de estar con uno menos No sé cómo estará la clasificación ahora Porque está ahí lo de la copa Y ahora cuando pasemos este partido Veremos cómo está la clasificación Cómo nos hemos quedado Como mínimo Vamos a estar Terceros Es que Habría que ver la diferencia de goles Porque En puntos No me van a superar en puntos Si acaso estaremos empatados a puntos Así que como mínimo Voy a estar tercero Y Puede que esté primero Puede que esté primero Depende de la diferencia de goles No sé cómo estará la diferencia de goles Ahora mismo La verdad No tengo ni idea Pero yo creo que tenemos Una buena diferencia de goles Y seguramente Estemos primeros Aunque hayan ganado El Hoffenheim Y el Salke Recuperado Leno Entiendo No voy a mirar el mensaje No Pues no es Leno Es un Pamecano Es un Pamecano Se ha recuperado ya Vale Hostia, ¿qué hace? No sé, tío Ha pasado un coche Pero ahí Ha pitado No me preguntéis por qué Bueno Leno sigue fuera Sacó no va a jugar por sanción Y El resto de titulares Sí que van a jugar A ver Yo lo he dicho antes La copa La copa es una ilusión Que está ahí Si vamos ganando partidos bien Si no pues Pues tampoco Tampoco va a ser un drama ¿No? Jugamos contra Gremio Hombre, yo creo que podemos ganar a Gremio Sinceramente Hemos ganado antes al Benfica ¿No? Ganamos al Inter también en su momento Hemos ganado partidos importantes en copa Podría ser este uno más Julian Brandt Marca el primero Podría ser este uno más Vuelvo a repetir ¿No? Pérez Empata Marca Julian Brandt de nuevo Es que Julian Brandt tío Es la referencia La referencia a lo mismo es Julian Brandt 1-2 Ganamos a Gremio Y seguimos Seguimos en copa tío Seguimos a tope con la copa A ver Yo ya lo he dicho La copa es una ilusión que está ahí Podemos soñar con ella Pero Es muy complicada Es muy complicada Bueno pues estamos segundos El Sal que ha perdido Y el Hoffenheim ha ganado Y tiene mejor diferencia de goles que nosotros Parece ser Me jode esto Me jode bastante Me jode Me jode bastante ¿Contra quién ha ganado el Hoffenheim? Paso Paso Pensaba que iba a estar el partido ahí fácil para ver Pero ya veo que no Vale pues partido contra Guadalajara Después copa Liga de nuevo Vale vamos bien Vamos bien con la copa ¿No? Veis En algún momento nos iba a tocar Dar uno gordo Nos toca el Atlético de Madrid Nos toca el Atlético de Madrid Pero entonces hay equipos de primera aquí El Atlético está en primera Hay equipos de primera en la copa tío Al menos en la Carabao Cap En la otra no lo sé Pero en la Carabao Cap Hay equipos de primera Nos acaba de tocar el Atlético de Madrid en cuartos Pues entonces ya se complica Se complica bastante Se complica bastante Que podamos pasar de ronda En la Carabao Cap Aún así Hay que tener en cuenta Que el Atlético va a plantear el partido Contra un equipo pequeño Supuestamente Porque somos de tercera Y puede que Meta algunos suplentes por ahí Y puede que podamos ganar Puede que tengamos alguna oportunidad De pasar Partido ahora contra Guadalajara en casa Venga dejadme la copa a un lado Y volvemos a la liga Volvemos con los suplentes Suplentes que Oye están respondiendo esta temporada Han ganado antes a la Benfica Después han ganado a A quien ha sido tío Acaban de ganar un partido de liga antes Y ahora están ganando de nuevo a Guadalajara Con goles de Musa y Grugic Ha marcado pulido por en medio Y marca Musa el tercero 3 a 1 tío Musa está en un estado espectacular Musa lleva los tres últimos partidos Que ha jugado marcando Grey marca ahora de penalti Grugic Marca otro gol Y Grugic también ha marcado en el partido de antes Marca ahora un doblete 5 a 1 5 a 1 y hay que fijarse Hay que fijarse en resultados ¿Vale? Eso que dicen muchos equipos Solo nos tenemos que fijar en nosotros y tal Eso es mentira Te tienes que fijar en el resto de equipos Si tienes que ver si le estás sacando más puntos Si le estás metiendo más puntos de diferencia o no Y le estoy metiendo más puntos al Villarreal Que ha empatado Y le estoy metiendo más puntos al Marsella Que ha perdido Incluso al Leverkusen El Leverkusen la verdad no está arriba tío Me extraña que el Leverkusen no esté arriba Pero es que hay mucha competencia tío Hay mucha Hay mucha competencia Área cuartos No sé que quiere decir esto de área cuartos Pero No sé Estamos en cuartos No sé Entiendo que estamos en cuartos Pero no estoy seguro Yo por ese mensaje Entiendo que estamos en cuartos Bueno pues eso Estamos en cuartos contra Marsella Y cuartos ya Oye es una ronda interesante Porque si avanzamos esta Nos metemos en Nos metemos en semis Y semifinales Oye semifinales ya está bastante bien Veremos Veremos que Que conseguimos Que hacemos con esto La copa Bueno pues es lo que digo La Checa Trade Trophy Igual tenemos más posibilidades de ganarla Porque creo que no participan En equipos tan De De divisiones tan altas Igual tenemos una oportunidad No lo sé Vamos a Seguir a lo nuestro Si vamos ganando bien Y si perdemos Ya lo dicho antes No va a ser un drama Perder en la copa El objetivo es ascender de divisiones Y ya está El objetivo es ascender de divisiones Y no ganar No ganar la copa ¿No? Pero bueno También digo que si ganamos la copa Pues oye Es una alegría que nos damos No nos vamos a engañar No le vamos a decir que no a la copa Eso está claro Bueno hay actualización Hay un montón de cosas por ahí Estamos ya metidos en noviembre Nos queda poco para llegar al mercado de invierno Mercado de invierno Que como he dicho Puede haber movimientos De hecho puede haber algún movimiento importante Alexis no ha marcado un gol En todo lo que va de episodio Y tiene ahora Una nueva oportunidad Contra el Marsella Veremos si la aprovecha O si sigue a lo suyo Que es no hacer nada Porque dime tú Dime tú que está haciendo Alexis Porque Yo no lo veo hacer nada Para el próximo partido Márez quiere jugar Si vas a jugar Márez Va a jugar Alexis Van a jugar todos De hecho Uff Uff Partido en casa eh Partido en casa Me está llamando a que jueguen los suplentes Pero bueno Creo que aquí Creo que hay tiempo de descanso Para que los titulares vuelvan a jugar en liga eh Bueno Titulares Vamos allá Vamos a poner Marsella Podríamos ganar a Marsella Antes hemos empatado a cero Por la expulsión de Sacó a los 5 minutos Yo creo que ahora en casa Y jugando con 11 podemos ganar Marca Márez Ahora jugando con 11 yo creo que si ganamos Alexis 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 Que te echábamos en falta Alexis Ha marcado gol Ha costado marcar eh Llevaba tiempo sin hacerlo Ozil También llevaba tiempo Ozil sin marcar goles 3 a 0 Hoy es el día de que marquen todos Marca Julian Brandt también Hoy es el día de que marquen todos Lo he dicho Ha marcado los 3 de arriba Y el medio centro más ofensivo que tenemos de los 3 Que es Ozil Me parece muy correcto Seguimos avanzando a la Secretariat Trophy Y si esto no se ha ido y vuelta Que creo que no Estamos en la siguiente ronda Recuperamos el liderato Porque Hoffenheim ha pinchado Y... Dejadme mirar un momento Pero estamos en semis Voy a tener que avanzar un poco más seguramente Eh... A ver Esto puedo mirarlo aquí Esto puedo mirarlo aquí ¿No? Dime que sí O no puedo mirarlo aquí No sé HK3 y Trophy Hemos visto antes que solo estaba a final Vale Aquí en partidos Si que podré verlo Eh... FACAP Carabao Cup Vale Aquí podemos ver a Carabao Cup Podemos ver los equipos que hay ¿Y qué quedan? Queda el Bayern Oye ¿Qué quedan? ¿Dónde están los equipos en primera? No sé dónde están los equipos en primera Pero parece que solo quedan el Bayern y el Atlético Está por ahí Estudiantes Que está en nuestra división La Villarreal También está en nuestra división El Algilala Ahora mismo no sabría deciros dónde está La Lazio Supongo que está en segunda Eh... Y el Shakhtar Pues supongo que está en segunda también Eh... Me sorprende bastante, tío Me sorprende bastante He hecho en falta equipos Muchos equipos ¿Dónde están los equipos en primera? Mira, el PSG por ejemplo Ha perdido contra el Bayern El Barça ha perdido contra el Algilal El Madrid ha perdido con el Santos Y el United ha perdido con Boca Juniors Claro ¿Sabéis lo que pasa? Os explico Os explico mi teoría, eh Que no... Yo no tengo la verdad absoluta Pero... Os explico mi teoría Mi teoría Es que los equipos en primera Están viendo que se enfrentan equipos En tercera, cuarta división, ¿no? Y que van completamente confiados ¿Qué pasa? Que esos equipos de tercera, cuarta división Tienen realmente más calidad De la que los equipos piensan Y entonces, claro Si se ha casado un equipo suplente Contra un equipo de tercera división Como puede ser el mío Pues te voy a reventar Porque mi equipo Oye, mi equipo está bien, tío Mi equipo está bien Y si el Madrid me viene con suplentes Voy a reventar al Madrid Y creo que eso es lo que está pasando Creo que eso es lo que está pasando Con todos estos equipos que han caído, ¿no? Ya habéis visto Solo quedan el Bayern y el Atlético de Madrid Oye, podemos ganar la Copa Eso sí, nos ha tocado uno de los gordos Que es el Atlético de Madrid Pero si eliminamos al Atlético Podemos tener posibilidades de ganar la Copa, ¿eh? Cuidado Cuidado, cuidado Bueno, partido contra Kawasaki Frontal Y va a ser el último del episodio ¿Va a jugar Alexis? No, no va a jugar Alexis Van a jugar Van a jugar los del Parón Los del Parón van a jugar Bueno, Alexis sí juega Alexis sí juega Pero el resto no El resto no Vuelven a jugar los mismos de antes, ¿no? Más o menos Juega de Marcos Juega Bertrand Juega Martey Fulton Y borra Y arriba a nuestro tridente de gala Márez Alexis Y Julian Brandt Vamos con suplentes Pero que Kawasaki Frontal No es que tenga un grandísimo equipo No sé si ellos habrán perdido alguno por el Parón No lo creo Pero nosotros tenemos un buen equipo, tío Vamos así Venga, hombre Tenemos que ganar este partido No me jodas No están llegando los goles Por ningún lado No está habiendo goles Y no me gusta No me No me gusta, tío No me gusta, joder Se ha ido hasta la señal de la tele, tío Del golpe que le ha dado a la mesa No me gusta, tío Se ha ido la señal de la capturadora, tío Se ha ido la señal de la capturadora Pues vete, tío Vete, tío Se ha ido la señal de la capturadora, tío Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Me jode muchísimo, tío Me jode muchísimo, en serio Me jode muchísimo Porque me marca el equipo este de mierda En los minutos finales, tío Me hace perder tres puntos, tío Vaya tela, chaval Vaya tela En fin, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Episodio con un final Un final malísimo Un final malísimo Es que sabía que no me tenía que meter en este partido Sabía que no me tenía que meter en este partido Me he metido ¿Y qué ha pasado? Que me ha ganado el Kawasaki Frontale El Kawasaki Frontale me ha ganado Nos vemos en la próxima, cracks Adiós